Jodido gato, la que me lía, colega, madre mía, que candeo, madre mía, la madre los parió, que es esto? Coño, que pasa chavales, me habéis pillado preparándome para la nueva edición de Sandman, vais a hacer para acompañarme que os lo enseño, vamos para allá. Hay líderes, mangurrias y otras criaturas de la tebeosfera o algo, hoy vamos a hacer un vídeo especial, chicos, vamos a hacer un unboxing, que es una cosa que hacen mucho los youtubers, yo no sé por qué, pero bueno, en verdad no es un unboxing porque no hay caja, o sea, no hay cajas, no hay nada, pero os voy a enseñar una edición que ha traído mucha cola y os quiero enseñar en detalle qué ha pasado con la edición deluxe Sandman Obertura Edición Arena Mágica, vamos a enseñarla. Vaya movida, tío. Pues aquí la tenéis, amigos, directamente desde la playa, esta edición deluxe, que en verdad es la que ha estado siempre en las librerías, que ya tenemos obras como la obra Asesina, Joker y un montón de obras, pues nos traen la forma de traer en tapa dura por fin Obertura, es en esta edición deluxe. Serie que luego vendrá más adelante también en edición formato de luz, la primera serie que se lanza a CC a poner en formato de luz, van a ser siete tomos, aparte de este número cero, con esta Sandman Obertura, que ya sabéis es una obra precuela, hicimos un programa de tomos y grapas de ella, y vamos a tener siete tomos por cincuenta obrazos, este Sandman Obertura llega por un precio de treinta pavos y treinta y cinco con la arenica. La fricada es que hemos cogido, se me cae, 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 madre mía. La fricada es que hemos cogido la idea de meter un reloj de arena y hemos metido un simbolito de estos de los eternos y ahí está el friquismo. Bueno, pues nada, la edición deluxe, la de siempre, ya sabéis, es una funda que se abre tanto por un lado como por el otro, ahí, pues se la quitas y hasta luego, y te queda aquí la caja con la arena full. En fin, la edición cojonuda, eso sí, lo que es el tomo, muy bueno, ya sabéis, con un buen lomo, esto siempre lo quitan para lo que es todo el título que lo tenga la fundita esa, la fundita en este caso, ahora os cuento de ella, el resto de las deluxe era así con un plástico duro y se echaba a perder, el lomo muy bonito también y tenemos la edición, pues nada, que es bastante chula, bastante guay y con un buen grabaje de papel y también es chulo que eso, creas o no, gana un poquito en tamaño, comparado con la grapa, pues ahí ganas unos centímetros, nada, en verdad es un centímetro y medio, que bueno, que ahí está, yo que sé, la funda, esto, la funda la han cambiado porque en este caso es como doble, más blandica y luego tenemos todo el tema este de las arenicas, tiene un problema gordo, que es que la arenica esta, si os fijáis, se queda ahí pegada, o sea, entonces ese efecto arena mágica no te lo da tampoco, o sea, que se queda ahí tropezón pegado, que bueno, yo que sé, ahí lo tenéis. Luego también es friki, el embalaje que le han metido, que dentro lo que hay, con el estuche, sé que ha habido de la edición en grapa de Watchmen, no ha sido así, pero en este caso sí que sí, que normalmente nos viene y en las librerías lo veréis, la edición en este formato, con un cartoncito para proteger toda la obra y que te llegue en buenas condiciones con todo el tema que trae, o sea que bueno, a menos la edición va bien, mola y viene protegida, que eso dentro de lo que hay, pues bueno. Luego la movida, es que lo que he visto es que hay varias ediciones, tenéis la edición arena de Gandía y la edición arena de los gatos, eso ya depende de tu gusto, si prefieres playa o mascota, eso ya depende un poquito de ti, que bueno, yo que sé. Luego también hay otra historieta, a mí se ha mandado de abertura, la grapa, el número 4 está agotado, es un poco complicado de encontrar, pero se disfruta mucho más, si os fijáis es una obra de splash page continuos, es todo el rato, pero no splash page, páginas dobles, y cuando la abres en tomo, pues no llegas a disfrutarlo de la misma manera, y yo creo que esta obra merece un poquito que se pueda abrir, que se pueda disfrutar esa página doble, porque en verdad es todo el rato, casi todo el rato así, el dibujo de JH William III es brutal y lo merece la obra. Pero bueno, ya sabéis, tapadura lovers, pues aquí lo tenéis. El tema de arena es una auténtica chorrada, el tema de looks está bien, a mí las fundas siempre me parecen una auténtica parida, pero el cartoné, el suelto, el solico y el solo bonito, pues me parece una cosa chula. ¿Obra que hay que recomendar? Sí, porque esa mano abertura es una puta maravilla, te vale tanto como si ya te ha leído Saman para meterte un poquito más en el rollo, con una cosa extra, como para iniciarte incluso y arrancarte desde esa mano abertura. Es una cosa que es una maravilla. La edición, ahí está, aquí la tenemos, y ya luego es elegir una u otra. El caso es que cachondeo tiene y es normal, es que este invento de la arena es que es muy cachondeo, es muy gracioso. Pues nada, aquí lo tenéis, yo espero que os haya molado y que lo hayáis visto un poquito en profundidad. Nos vamos el lunes, el lunes ya sabéis, a la una, tenéis nuevo vídeo, ¿de qué? ¿De qué? Ah, sí, con preguntas frikis, amigos. Pues nada, ahí vamos a contestar un poquito de cosas chulas para vosotros. Ya sabéis, si os mola el rollo es el likes, y si sois nuevos y no tenéis ni idea que hacéis aquí, pero os ha molado este invento, pues dadle al suscribirte. Dadle a suscribirte, que te llegue la notificación ahí, súper chula, en tu Samsung, en tu iPod, en lo que sea, en tu Huawei. O sea, que dale caña y así verás más cosas como esta que son una auténtica maravilla audiovisual, como podréis haber visto y disfrutado. O sea que, muchas gracias chicos por estar ahí, nos vemos prontito. Y nada, dadle cañas a las lecturas, que eso es lo importante y eso es lo bueno. Eso es lo rico, chicos. ¡A disfrutar! ¡Suscríbete al canal!